Los accidentes no dan tregua en el país. Según el informe de tránsito nacional, en una semana se registraron 740 colisiones y como resultado, 17 personas resultaron fallecidas y 23 lesionadas. Su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 5 al domingo 11 de julio del presente año. En el 91% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 740 colisiones. Resultaron 17 personas fallecidas y 23 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 11 las personas lesionadas, en 47 las colisiones y se mantiene la misma cantidad de fallecidos. Las víctimas, 9 conductores, 7 peatones, 1 pasajero. Las causas, exceso de velocidad, 8, estado de ebriedad e imprudencia peatonal, 3 cada uno respectivamente. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, asegura que los accidentes se pueden prevenir y llamó a los conductores a tener mayor responsabilidad, ya que las principales causas continúan siendo el exceso de velocidad y el estado de ebriedad. Nuestras recomendaciones para salvar vidas en esos roles de conductores, pasajeros y peatones. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. Recuerde, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, chalecos reflectivos y, de preferencia, ropa clara. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de lluvia. Circular con las luces encendidas. Disminuir la velocidad. Máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo. Evite cruzar puentes inundados o cauces con fuertes corrientes.